Al interior de una vivienda abandonada construida mayormente con madera y láminas, fue localizado sin miedo un joven desconocido el cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego y estaba parcialmente cubierto con cobijas. Respecto al hallazgo, se supo que en la base de la dirección Seguridad Pública Municipal, se leció un reporte alertando sobre una persona tirada dentro del domicilio marcado con el número 534 de la calle Ferrocarril en la colonia del mismo nombre. Los policías acudieron al lugar percatándose de que el masculino presentaba lesiones de bala, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de rescate, los cuales a su llegada confirmaron el deceso del ofendido. Al momento, el finado está en calidad de no identificado. A decirle a las autoridades, se trata de un masculino de entre 20 y 25 años de edad, persona que vestió un pantalón de mezclilla tenis en color negro. Peritos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita en el área de intervención y emprendieron las diligencias de ley después de trasladar el cadáver a las instalaciones del servicio médico forense para la práctica de la necropsia respectiva.